El pasado 22 de mayo, Radio 2 cumplió 13 años de vida, informando a través de la 99.3 y también por internet www.radiodos.com. Todos los acontecimientos políticos, sociales, culturales y deportivos que se producen en la provincia, el país y el mundo. Un especial saludo a la gran familia de Radio 2, a sus locutores y periodistas, mobileros, operadores, personal administrativo, técnico y de maestranza, y por supuesto a sus oyentes que con su fidelidad la posicionaron en un sitial de privilegio. Nuestros mejores augurios y deseos de éxitos por muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños Radio 2!